Según lo informado por la Secretaría de la Función Pública, a partir de este lunes los funcionarios que cuenten con el esquema de vacunación completa reanudarán sus labores presenciales. Dichas labores se reanudaron tanto en las dependencias como en las entidades de la Administración Pública Federal en la Ciudad de México. Desde las primeras horas de la mañana, los servidores públicos ingresaron a trabajar a distintas áreas. Una de ellas fueron los tribunales ubicados en la Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Tal con el esquema de inoculación completa, deberán aplicarse una prueba de detección de COVID. Para El Capitalino, Danae de la Rosa.